Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Gaby Delgado saludándote, deseando te encuentres muy bien y compartiendo contigo un nuevo tutorial de detalles, globos y chocolates con tema navideño de Minims. Vamos a elaborar este muy lindo arreglo que espero sea de tu agrado y recordarte que también lo podrás encontrar en nuestro DVD del curso de Navidad que recientemente acabamos de tener. Espero te guste. ¡Suscríbete al canal! Nuestro primer paso es colocar oasis dentro de la canasta. Yo aquí ya fijé uno, dos, tres, cuatro. Van con silicón en esta parte y los aseguro con un listón. En este caso el oasis lo corté un cachito del tabique normal y lo puse invertido. Esto es porque aquí voy a sentar parte del arreglo. Lo voy a voltear. y aquí vamos a colocar esta caja. Yo aquí tengo ya mi globo decorado. Le puse un gorrito que me combine con los tonos de los globos y de los Minims y de los Minims. Entonces ya va el globito decorado con su gorro y lo voy a colocar dentro. Va a ir de lado y lo voy a fijar con un poco de silicón. Con un punto es necesario. Con esto que yo estoy pegando ya no es necesario colocarlo en esta parte. Y enseguida voy a colocarlo sobre el oasis que puse invertido. La razón de por qué estoy utilizando una caja es para rellenar espacios. Mi arreglo lo quiero amplio. Entonces una manera de no introducirle tanto elemento es montar un globo sobre una base amplia. Es por eso de la caja. Entonces aquí le pongo silicón y la fijo. Queda al ras de la base de la canasta. Nada más espero que enfríe un poco. Ahora voy a colocar esta vara que va a ser el soporte de mis globos. La voy a clavar y voy a fijar el globo de estrella. Y lo voy a pegar con silicón en las varas. Y lo voy a pegar con silicón en las varas. Solo espero a que enfríe un poco. Y enseguida voy a colocar los globos de espiral. Y lo voy a poner. Y lo pegamos sobre esta parte. y lo voy a poner. y así nos queda el globo en espiral acomodable enseguida voy a colocar los globos de estrella y así nos queda el globo en el globo y así nos queda el globo y así nos queda el globo Voy a reservar este Más o menos este es el acomodo No lo he fijado con silicón Porque todavía tengo duda Si es correcto Como yo lo puse Voy a colocar los demás accesorios Y ya modifico si hay que modificar Enseguida voy a colocar los accesorios Voy a comenzar con la figura de Fomi Las paletas Una tiene el palo ligeramente más corto Es la que va a ir en la parte delantera Entonces le ponemos silicón para fijarla Porque está muy pesada Le voy a ajustar un poquito más el tamaño Y al colocarla La voy a girar un poquito De lado Para que Para que no se vea plano en la regla Estas ya están Voy a colocar los chocolates Aquí los chocolates Yo ya les puse un palito de brocheta Dentro de la caja Y nada más las voy a pegar con silicón También uno está ligeramente más largo que el otro Y le vamos a colocar el peluche Aprovechando la argollita Ya de origen del peluche La voy a colocar aquí nada más Con esto la fijo Y lo dejo En libertad Y así nos va quedando Ahora vamos a decorar Estas torrecitas de lunetas Yo estoy utilizando Estos frasquitos Que son empotrables Y que se fijan Los metemos aquí Y ya Perfecto Pues así me quedan Como este Y únicamente Pegué una copita Y voy a decorar con esto Yo aquí tengo ya Yo aquí tengo ya Una tira larga Justo aquí A la mitad Voy a hacer un corte pequeño Y lo voy a pasar Por la copa Voy a hacer un amarre Y lo vamos a fijar con un punto de silicón Jalo Y oprimo con el dedo Para que pegue Y se quede fijo Con estas dos tiras Vamos a darle un poquito De más luz A la decoración También voy a poner Un puntito de silicón Por ambos lados Para quitarlas Y para complementar Esta decoración Y que no se vea la copa Vamos a poner un poquitito De marabú Este si ponemos Un poco más de silicón Para que Para que quede Mejor adherido Aquí está Listo Y esto nos oculta La copa Y da una mejor Estética A la red Ya lo volteo Y vamos a hacer El moño Y esto nos oculta Y aquí voy ajustando tamaños para que me queden más o menos todos de la misma medida y terminó añadiendo un punto de silicón para para fijar el satín porque se resbala un poco y se deshace el moño aquí aprieto un poquito, con esto lo esponjo y le da mejor forma y nada más le doy terminado aquí a las puntas también estos son importantes por estética que queden en pico así nos va a quedar y ya solamente los voy a colocar en la parte del frente voy a girarlo un poco para ir ajustando los tamaños y ¡Gracias! 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 Ya se queda ya acomodado. Y ahora vamos a elaborar el moño. voy a tomar celomate tengo dos tonos de celomate voy a ir uniéndolos y con los dedos dándoles forma para que me vaya quedando ovalado y 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 voy a dejar el azul fuerte dentro y el blanco lo voy a dejar al final siempre apretando fuerte al centro de los moños y enseguida voy a hacer el amarre y 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 la apretamos y hacemos varios nudos. Voy a pegar el palito de brocheta, lo amarro y en lo que enfría sigo dando forma a cada gajo de mi moño. Y una vez ya que enfrío el silicón voy a colocar el moño. Y le voy a ir dando su acomodo. Y ya está. Y ya está. Y a los costados voy a colocar estos conitos de malla plástica. Y ya está. 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 Y ya está.